En la pista, lote número 10, son 5 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1010 kilos, peso por medio para cada una, es de 202 kilos, procedentes de Sonson, la base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 48 de la mañana, lote número 10.